Hasta ahora la televisión pública, último reporte del Ministerio de Salud, casos de coronavirus en la República Argentina. 66 nuevos casos confirmados, 5 víctimas fatales. En total se extiende los afectados en el país a 2.208. Seguimos repasando la información que acaba de llegar del Ministerio de Salud. Decíamos 5 víctimas fatales, 2 mujeres de 67 y 77 años residentes en la provincia de Buenos Aires. 3 hombres, 1 de 80 residente en la provincia de Córdoba, 1 de 90 residente en la provincia de Buenos Aires y 1 de 64 años residente en la ciudad de Buenos Aires. En total son 95 las víctimas fatales como consecuencia del coronavirus, 2.208 casos positivos en el país. Esta noche 66 casos nuevos. El reporte del Ministerio de Salud y este último parte.